Se conoce como trío frontal a los tres altavoces principales de un equipo de cine en casa. Como su nombre indica, son los altavoces que nos van a proporcionar toda la escena frontal del contenido que está sucediendo en la película. Lo ideal es que estos tres altavoces sean exactamente iguales, el mismo modelo, para que así el sonido que nos viene de cada uno de ellos sea lo más parecido y las transiciones que tenemos a lo largo de la película sean muy homogéneas, no haya ningún cambio evidente en el sonido. Esto en una instalación de cine doméstico es muy complicado. Normalmente nos encontramos que los altavoces de canal central son en formato tumbado o apaisado porque esto facilita mucho la colocación debajo de la pantalla, en ocasiones incluso sobre la pantalla, porque tiene que ir colocado en algún sitio. Si tenemos una televisión o una pantalla de cine que no es transparente a sonido, no se puede colocar detrás, es evidente. De este trío frontal, a la hora de ver cine, destacaría lo que es el canal central respecto a los otros dos, ya que por él llega a salir incluso el 75% del contenido sonoro de una película. Es bastante común ver equipos donde este canal central se pone demasiado pequeño por problema de espacio, por ejemplo, por desconocimiento, porque se cree que a lo mejor solamente salen diálogos, voces y con eso es suficiente y no es así. Esto hace que al final la experiencia sonora de la película queda mermada y no es todo lo espectacular que debería ser. Siempre que podamos debemos elegir un canal central que sea como mínimo equivalente a los frontales izquierdo y derecho. Si elegimos uno un poquito más grande, mejor. Siempre va a beneficiar ese extra en tamaño a la hora de la calidad de sonido, impacto sonoro, espectacularidad en la película, diálogos, en todo, beneficia en todo. Si optamos por colocar un trío frontal exactamente igual, con tres altavoces iguales, tres monitores de estantería, por ejemplo, hemos de tener en cuenta que lo que sería el central tiene que ir en posición vertical, exactamente igual a los laterales. Hay usuarios que prefieren colocar solamente los canales izquierdo y derecho y prescindir del central. Si bien es cierto que eso, si nos colocamos justo en el centro, en el medio de los dos altavoces, consigue que las voces salgan del centro de la pantalla, es un efecto parecido a si hubiera un central justamente ahí, eso solamente funciona para un punto. La gente o la gente que esté disfrutando la película en los asientos laterales, alrededor, no lo va a percibir y no va a ser exactamente igual, no va a ser igual de bueno. Además, hay estudios al respecto que demuestran que en cuanto a la inteligibilidad de los diálogos, esta es mucho mayor si el sonido proviene de un solo punto que si proviene de dos. De un solo punto se escucha mucho más definido y focalizado, lo que ayuda a entender y escuchar mucho mejor lo que son los diálogos en la película. Mi recomendación es elegir un altavoz de canal central que aparte de tener un buen tamaño, como hemos visto, cuenta además con una muy buena apertura horizontal, ya sea mediante guía de ondas o un diseño de tres guías, para que así se escuche el diálogo lo mejor posible en toda la amplia zona de escucha de los asientos que tengamos en la sala de cine. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, si tenéis alguna duda o consulta podéis llamarnos y escribirnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima.